1 menos Mejores Esto se está visto que hay que atacarles de cerca Si no A estos hay que ir a pegarles A meterles El fusil por el ojal Porque si no Como le des un poco de espacio Te meten con Sus pistolitas con miras Y te van por culo Hostia, está en el Está en el B A ver si me da tiempo No, no me da tiempo A ver si les pillo a la saída ¿Te has quedado a gusto?